Uno de los grupos de clasificación según un sistema armonizado es el grupo o la clasificación de tóxicos agudos. Los productos tóxicos pueden incluso causar la muerte, pero en su mayoría son productos que cuando uno se expone por bien aleatoria o digestiva o dérmica, pues causan efectos agudos graves, es decir, intoxicaciones o pueden dañar alguna parte de nuestro organismo. Normalmente la toxicidad aguda está asociada a este pictograma, que es una calavera con tibias cruzadas y por lo general se referencian por inhalación o exposición 4 horas o a lo largo de 24 horas de exposición, es decir, este pictograma aplica para exposiciones cortas en altas dosis. Según el SGA hay 5 categorías de toxicidad aguda, siendo las más importantes la categoría 1, 2 y 3. En el, digamos, por exposición oral, los productos químicos categoría 1 son aquellos que tienen 5 miligramos por kilogramo, digamos, como dosis tóxica. Mientras que ya la categoría 2 por bio oral serían 50 miligramos por kilogramo y la categoría 3 sería de 300 miligramos por kilogramo, es decir, ya se ha establecido para, digamos, para cada categoría cuáles son los miligramos del agente tóxico y de esa manera se clasifica. O sea, cuando un producto es categoría 5, digamos que tiene muy bajo riesgo de toxicidad, incluso el pictograma a veces desaparece o incluso no presenta pictograma. Los metales pesados, el plomo, incluso el mercurio, el cloro, el arsénico, el cianuro son productos altamente tóxicos. Por eso, las empresas que manejen este tipo de productos deben tener unos estándares muy altos de seguridad para evitar que los trabajadores se intoxiquen. También es obligatorio que, si yo tengo en la empresa este tipo de productos, debo tener un protocolo para actuar en caso de intoxicaciones. Según el tipo de categoría, así mismo se deben asistir los pictogramas. La calavera solamente va a aplicar para las primeras tres categorías, es decir, esta calavera aplica para las categorías 1, 2 y 3. En la categoría 4 no se le pone calavera, sino un signo de exclamación. Y cuando son tóxicos agudos, categoría 5 no traen la etiqueta, no está obligado a incluir ningún símbolo, ni la calavera, ni el signo de exclamación. Ya el libro púrpura establece una serie de clasificaciones, incluso para mezclas. Y eso dependerá, digamos, de la composición y de cuál sea el producto en mayor concentración. Por lo general, la mezcla se va a considerar categoría 1. Bueno, si hay un producto químico en la mezcla, por ejemplo, cuya dosis letal 50 por ingestión sea menor a 5 miligramos, o por vía cutánea sea menor o igual a 50 miligramos, o cuando es un gas, sea menor o igual a 100 ppm, la concentración letal 50. Por ejemplo, el cloro es un producto altamente tóxico, el cloro es categoría 1. De igual manera, hay ya una serie de, digamos, de parámetros a clasificar mezclas. Todo depende de los componentes o del componente que esté en forma más representativa en esta mezcla. Por eso los fabricantes deben, digamos, tener mucho cuidado a la hora de hacer esas clasificaciones. Ya, si no se cumplen diferentes criterios, como por ejemplo, que la dosis letal 50 por ingestión esté entre 5 y 50, que no se cumpla que esté entre 50 y 300, o esté, digamos, a 2 mil. Entonces, si es superior a 2 mil o 5 mil, entonces ya se le pone categoría 5. Por ejemplo, el metanol es un producto altamente tóxico, es un alcohol. El metanol, que tiene la capacidad de quemar la retina así, es ingerido por vía digestiva. La acroleína es un producto sospechoso de producir cáncer y es bastante dañino, incluso por ingestión. El fenol, la amistad de fenol proformo, son mezclas muy peligrosas porque incluso pueden causar cáncer y son altamente tóxicas, son tóxicas categoría 1. El mercurio, muy utilizado en la minería de oro, utilizado en las lámparas fluorescentes. El mercurio es un producto altamente tóxico, es por ello que allá hoy en día uno no debe comprar lámparas fluorescentes ni comprar termómetros de mercurio, debido a que este elemento es bastante tóxico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!